Vacas, bueyes, cabras, cerdos, ovejas, conejos y pavos invadieron la explanada ubicada frente a la plaza de San Pedro y se convirtieron en atracción para turistas en el Vaticano. Con motivo de la fiesta de San Antonio Abad, creadores de diversas localidades de Italia llevaron a Roma algunos de sus ejemplares más representativos, como el asno ragusano y el caballo de tiro para recibir la tradicional bendición. Desde las primeras horas, varias tiendas de campaña colocadas junto a San Pedro se convirtieron en una granja a cielo abierto y acogieron a los entusiastas visitantes, quienes pudieron admirar, sacarse fotos y hasta acariciar a los animales. Por noveno año consecutivo, empresas agrícolas afiliadas a la Asociación Italiana de Criadores y a la Coldiretti organizaron la peregrinación hasta el Vaticano. El Cardenal Angelo Comastri, presidente de la fábrica de San Pedro, fue el encargado de dar la bendición. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.